Nosotros mañana hemos organizado una reunión que habíamos hecho firmar a Gutín y a Isalino en su momento. Mañana viene gente del Ministerio de Justicia de la provincia, va a haber gente de la municipalidad, bueno, distintos, las distintas departamentales de policías también. Y bueno, todos nosotros a ver qué solución le buscamos porque ya hemos puesto cámara, hemos puesto toda la voluntad y bueno, los hechos siguen. Así que también vamos a invitar gente a ver si hubiera algún fiscal de turno, algún jefe que se acerque también a ver qué podemos hacer. O sea, la preocupación es la misma, la inseguridad. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, vamos a ver qué conclusión llegamos mañana en la mesa de trabajo que vamos a hacer. ¿Con qué frecuencia se producen los asaltos a taxis y remis? Este último tiempo ha sido más frecuente, han habido 6 asaltos en 20 días más o menos.